Miguel Moreno no puede atenderte ahora. Está comiendo con unos clientes muy importantes. Este es el contestador de Marisa Prado. Estamos redactando sus formes urgentes. Hola, soy María. Estoy ocupada con unas entregas especiales. Nicolás Navarro está en una cena de presa. Deja su mensaje, por favor. Lo mejor de su Navidad eres tú. Suchar. Estar juntos es extraordinario. Gracias.